Esto es un resumen informativo con Sarai Hamburgo. Se reúne el gobernador Víctor Castro Cosillo y el director de la API con la coordinadora de puertos, quien presentó el proyecto prioritario Fomento al Cabotaje y Transporte Marítimo de Corta Distancia. Positivas las actividades con Mujeres del Cerezo de la Paz, realizada por el Instituto de la Mujer en el marco del Mes de las Mujeres. Preparan campaña de vigilancia en la playa Balandra en Semana Santa. 54 ciclistas de Baja California Sur van al Macro Regional. Culminan Baja California Sur Asamblea de Análisis de Planes y Programas para Libros de Texto. Reinstalan Grupo Estatal para la Prevención de Embarazos en Adolescentes. La Red Estatal de Salud Mental desarrolla talleres de salud emocional con adolescentes. La Universidad Pedagógica Nacional publica convocatoria de ingresos a sus planteles en Baja California Sur. Atiende CEPUIM a transportistas. Entregaron documentación para solicitar concesiones. Trabaja CETUE en acciones de turismo sostenible. Se presentó la propuesta de la región La Paz-Cierra La Laguna-Los Cabos como zona de desarrollo turístico sustentable. Realizarán Iste y Corazón de Niño jornadas de ecocardiogramas. Anuncia la Universidad Autónoma de Baja California Sur curso-taller de defensa personal gratis. Realizará INE transmisión de tres foros sobre revocación de mandato. Comienza la cumbre de la OTAN sobre la guerra en Ucrania. El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió el error de divulgar el aumento de la tasa del Banco de México. Dato revelado por el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Síguenos en Sudcalifornia hoy en nuestras tres emisiones. Matutina, Vespertina y Nocturna. Vespertina y Nocturna.